ahí estamos están mis recetas alitos de parte del titi tigre 13 el original no hay otro y de mi pequeña traviesa de puro jalitos haciendo historia ya muchos días lo dijimos que si hay otro tigre pero mucha gente no entiende lo que quiero decir yo como estamos estamos que yo soy el tigre porque estoy en las redes sociales y él es más mayor que ayuda pues él es el de aquí pero él no está en ninguna red social ni en facebook tiktok ni instagram ni facebook ni youtube ni nada por eso soy el original hoy otro pues esta miren un poquito de lo que ya está quedando feliz día del amor y la amistad para todos saludos desde jalos hotel en jalisco pues hoy tenemos unos vídeos todavía grabados pero no los hemos subido porque el internet no sirve no nos sirve entonces cuando estemos allá y pues salís para todos y si me faltaron a alguien a disculpe también porque pues ya tengo miedo caerme después sí que hablo mucho y a veces si miro el otro teléfono para para ver los saludos ya no alcanzan me disculpan es que ya no estamos haciendo viejos ya tengo que tener más preocupación porque ya no quiero caerme bendito dios que todo salió bien gracias gracias a toda mi gente dejarlos hotel en jalisco y la que no es también gracias a todas a todos a todos a todos los que ven nuestros vídeos siempre gracias gracias de todo corazón ya están yendo las terrazas miren al rato va a estar solo esto van a ser las palomas hasta que se fueron y andamos roncos y sin tomar como está eso no pues gracias gracias a también a a todos los que nos han hecho una donación aquí en el carnaval gracias a cada uno de ellos gracias gracias que dios que dios que dios les dé mucho más también a todos a toda la gente por sus buenas palabras que tienen para nosotros también gracias de todo corazón se los agradecemos nos vemos ya nos vamos nos vamos tristes siempre tenemos alegres pero nos vamos tristes así es la vida agua se están tapando ya miren ay caramba me va a caer ángel es que hay que comprar las máscaras una mascarita una mascarita una mascarita que dicen que están en otro lado y están aquí miren miren ya le miraron los anillos buenos días ya la conocieron por los anillos ni modo oiga buenos días gustavo cómo estás mira aquí andamos ya en las últimas despidiéndonos oye no hemos podido venir hay una disculpa a ver si ahora hay chanza no te no porque ya mañana nos vamos en la tarde si no estamos ahí quedamos no 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 estamos mandos saludos compadre mandos saludos ¿quién? compadre anda bien anda bien entretenido vamos a ir con los amigos ahí está hasta Canadá y Los Ángeles ¿verdad? ¿a dónde? ahí está saludos para todos hasta donde quiera que esté la familia de Gustavo saluditos hasta allá están preparando los camarones miren nomás ah que chulada y apenas ahorita que no se come carne ¿verdad? sí ahí se vechito para que se vengan aquí con Gustavo no no pues ya está ahí está ya dijo ahí estamos ahócalo de donde quiera ¿verdad? ahí estamos pues solitos buen día échale Gustavo échale que se vea bonito eso mira nomás híjole sí da ahorita a ver si bajamos al ratito otra vez hola pues buen día a ver mira nomás mira que hubo los mejores camarones de aquí de Jalisco aquí los voy a encontrar con Gustavo aquí es el mismo con don Sácaras en paz descanse pero ahora se quedó Gustavo ahí estamos cuídate órale cuídense mucho buen día ahí estamos hey hey ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? estamos saluditos ¿qué quiere? ¿atrón al ratito? déjame acabo de grabar hola pues gracias 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 a todas las personas que nos invitan son días en sentimiento los últimos camarones se están comiendo porque ya se va mucha gente ese es el número uno ah número uno ay mire ya va a salir nuestro video esta hora ¿desde dónde nos visita? yo de Cañadas Cañadas de Obregón saludos hasta Cañadas de Obregón y gracias siempre por el apoyo gracias también a ustedes gracias ahí estamos provechito y buen día aprovecho buen día gracias gracias a toda nuestra gente a toda nuestra gente por el apoyo ahí está la leña también miren bueno nos vamos nos vamos siempre gracias a toda nuestra gente a dejar los hoteles en Jalisco que siempre nos nos tratan muy bien ¿eh? ¿me dejes? ¿ahora sí están aquí? ¿no pero no quieres salir o sí? no sí no quería lo otro ah no quería lo otro oh no le digo eh creo que se acabó el carnaval ah sí ya te dice ya nos vamos pero lo gozamos sí sí no nos vamos a ir a la playa el viernes ah el viernes se van a la playa mire que a gusto ah no sí pues que les vaya muy bien en la playa ¿y dónde anda nuestra pequeña? ahí está en su casa se quedó haciendo la caperotada a mis suegras qué rico sí porque como ya nos vamos ya eh de la caperotada ándale muchas gracias vamos a la ceniza porque hoy ah sí ahorita hay que ir sí 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 porque los católicos este porque es día de de San Valentín sí entonces cuando vayamos a la iglesia nos van a poner un corazón no se la voy a olvidar no voy a comer carne ándale pues ándale pues que les vaya muy bien adiós miren ya están llevando todo todas las terrazas ah caramba jaló sola bueno pues ya esto nomás era para agradecer a todos y para que vean cómo está quedando sus jalitos ya miren pues ya la mayoría se fue en la madrugada yo pienso y ya mañana pues más otros se quedan hasta el hasta el viernes el sábado el domingo pero gracias gracias a todos a todos a todos por por saludarnos aquí en jalos por ser tan amables con nosotros eso nunca lo olvidaremos gracias gracias de todo corazón ahí está el bar migues eh saludos espérate el rato ahí nos vemos último video último video ya eh cómo andan el último el último nos vamos eh gracias ahí estamos primeramente Dios cuídense mucho y gracias siempre gracias por su bonita amistad ahí estamos cuídense nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos de jalitos no nos quisiéramos ir pero nos tenemos que ir Ángel también no se quiere ir se quiere quedar dice no que no me haga la peca porque la peca si se queda la peca si yo me quedo dos semanas más saludos mi japonés como anda es todo buen día buen día para todos ahí estamos échele échele ganas ándale feliz día de la amistad y del amor para todos nos vamos nos vamos el tigre está a punto de soltar el llanto voy a voy a voy a voy a que digo ya no voy a hablar mejor porque luego se me salen las lágrimas ya ni se quedó si hay crudos ya para qué no hay ya se fueron ahí está David también David Alejandro siempre gracias también nos patrocinó las gorras siempre gracias gracias de todo corazón buenos días buenos días feliz día de la amistad gracias ya sobrevivimos ya verdad lo logramos y gracias siempre por patrocinando las gorras a David Alejandro gracias gracias siempre 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 hay que ser agradecidos con todas las personas de verdad gracias nos vamos tristes ya ya mañana mañana en la tarde ya ya primeramente adiós aprovechar un ratito vine a grabar ya por los últimos videos acá estás si Arturo no digas eso porque ahora pasa que no eres de aquí qué gusto verte carajo ya te vas a ir ahora puedes ver si Arturo ahí estamos cuídate dice que me hubiera ido no pues ahí estamos Alejandro unas palabritas pues agradecerles por todo el apoyo que nos dieron a través de tus redes sociales agradecerle a toda la gente que que se vino al carnaval bendito Dios salió todo muy bien a pesar de la lluvia pues hubo mira hay un gentil todavía si todavía hay mucho ahí hay una reactivación bonita económica nos quedamos cortos a lo mejor con muchos paisados que se quedaron con las ganas de venir normal se vino muy pronto el dólar muy barato se entiende muchas cosas pero mira los toros llenos charreras llenas tu lleno todo el reato del pueblo casi 40 mil personas en todos los días imagínate el desfile a reventar el palenque con buenas presentaciones pues bueno la verdad que la pasamos muy bonito y gracias tigra no gracias a ti y a tu familia que Dios me los bendiga siempre y pues como dices tú cuando se puede se puede muchas gracias y ahí estamos gracias a ti ay ándale espérame deja miren aquí nos encontramos un gran amigo ahora es hasta pariente también es Ornelas Arturo Ornelas un gusto saludarlos a ustedes a ti a tus hijos quieren mandar saludos un saludo aquí para todos los de Jalos y un saludo para todos los de California ¿dónde vives ahorita todavía? vivo en Ceres en Ceres ¿dónde te fuiste para allá? sí, allá vivo ah órale está chido allí me dio gusto saludarte cariño nomás porque no hay tiempo si no platicaron más si no hay dale tu número a mi hijo ahorita órale mi hijo apunta su número y luego yo te marco ahí estamos me dio gusto saludarlos a todos cuédense ya van a salir aquí en el YouTube se van a ser famosos es todo mi Arturo gracias cariño me dio gusto saludarlos saludos ya tenía muchos años que no los miraba Arturo Ornelas no pues ya estábamos un pequeño video nomás para que vieran cómo está todo aquí ya se acabó se acabó se acabó todo ahí está pues salidos para todos como dice me voy me fui vaya adiós ti ti tigre 13 pequeña traviesa de puro calitos haciendo historia ahí estamos Arturo gracias que le vaya bien érale cariño gustavo saludarle a Arturo un camarada ya de los de Hayworth cuando trabajamos juntos hace muchos años tenía muchos años que no los miraba de sus hijos cuando yo los miré estaban bien chiquitillos y mira ahora ahí estamos a Luis para todos cuídense muchos a Luis para Salvador Vázquez ahora todos vamos a entregar ya la ven muchas gracias a su esposa también Lulú a todos los Vázquez gracias gracias por habernos prestado la ven nos sirvió mucho gracias cuídense y que Dios me los bendiga siempre gracias gracias de todo corazón por la ven que nos prestó saluditos Salvador Vázquez ahorita ahorita te marco me lo más que estaba grabando a Ezequiel a este también a Ezequiel ¿cómo se llama? Ezequiel Vallejo también no le he podido llamar ahorita lo voy a marcar de volada ¿sale? ahí está pues cuídense mucho nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos te amo mi pequeña travesa feliz día mamacita bye hoy gracias también a mi suegra Cristina Cigala gracias gracias y a Pedro gracias de todo corazón por habernos dejado estar ahí en su casa gracias adiós